Bienvenidos a este nuevo video tutorial de la marca NexSolutions. En esta oportunidad mostraremos cómo realizar la configuración del modelo Nebula 1200 AC en modo router. Antes de proceder con la configuración vamos a revisar algunas características importantes de este equipo. Nuestro Nebula 1200 AC es básicamente un router con velocidad de 1200 en AC. Tiene cuatro antenas Wi-Fi de 5 dBi y cuatro puertos a velocidad de 10 sobre 100. Adicionalmente esto pues tiene varios modos de operación. Puede funcionar como router, access point, repetir universal y modo WIS. Para este video nos concentraremos solamente en la configuración del modo router. Antes de comenzar con la configuración del modo router vamos a conectar nuestro equipo y dejarlo listo para la configuración. El equipo primero tenemos que encenderlo, conectamos el adaptador de corriente en el puerto de corriente del equipo y esperamos que encienda. Luego en la parte posterior como pueden ver hay cuatro puertos amarillos. De derecha a izquierda tenemos primero el puerto 1 o acceso a internet, luego el puerto 1, 2 y 3. Dentro de la caja del equipo nos debe haber venido un cable gris claro de red, el cual tenemos que conectar en cualquiera de los puertos del 1 al 3. Como pueden ver en pantalla el cable está conectado en el puerto 2. Lo conectamos allí y el otro extremo del cable lo vamos a conectar a un computador o a una laptop. Como pueden ver en pantalla. Ok, listo. Luego de nuestro router principal tiene que salir un cable de internet. De nuestro router ya sea de Movistar, Claro, Entel, de cualquier router que tengamos de internet. Tiene que salir un cable de internet, un cable de red hacia nuestro Nebula 1200 AC. Y tenemos que conectarlo en el puerto 1 que está a la derecha como pueden ver. Entonces, el cable de la derecha es el cable de internet que proviene de nuestro router principal. Y el cable de la izquierda es el cable que está conectado a nuestro computador o laptop para la configuración. Una vez hecho esto, nuestro equipo Nebula 1200 AC está listo para la configuración en modo router. Bien, una vez listo nuestro Nebula 1200 y bien conectado, lo siguiente que vamos a hacer es en nuestro computador o laptop abrir un navegador web. Puede ser Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, el navegador web que mejor se les acomode. Yo voy a usar el Google Chrome y en la parte superior voy a digitar la siguiente dirección de acceso a la configuración, que es 192.168.0.1. Doy a Enter y se nos va a abrir la configuración del Nebula 1200 AC. Ahí está nuestra página de configuración del Nebula 1200 AC. Digitamos la clave de acceso, que es la palabra admin en minúsculas, como pueden ver allí. Hacemos clic en Login. Y luego hacemos clic en Start. Aquí vamos a elegir o mantener la opción DHCP. Lo dejamos en DHCP. Luego hacemos clic en Next. Y aquí vamos a definir el nombre y la clave Wi-Fi de nuestro Nebula 1200 AC. Vamos a poner aquí Nebula 1200 Router. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes deseen. Y en clave, también la clave que ustedes deseen, yo lo voy a poner del 1 al 8. Puede ser cualquier clave, pero mínimo 8 dígitos. En la parte inferior vamos a marcar No Password, para no modificar la clave de acceso al Nebula 1200 AC, que es admin. Vamos a mantenerlo allí. Solamente vamos a definir el nombre y la clave Wi-Fi del Nebula 1200 AC. Hacemos clic en Next. Y listo. Se nos han creado dos redes Wi-Fi. ¿Por qué dos redes Wi-Fi? Resulta que nuestro router Nebula 1200 AC es un router dual band. Por lo tanto, emite dos señales Wi-Fi. El nombre que nosotros hemos configurado. Y adicionalmente se crea una red Wi-Fi. Como ustedes pueden ver. Con la terminación 5G. Como nuestro router Nebula 1200 AC es un router dual band, emite dos señales Wi-Fi. Una en la banda 2.4, que es la primera. Y otra en la banda 5.0. Esta segunda señal solamente va a poder ser detectada por aquellos dispositivos como celulares, laptops o tablets. Que también sean dual band o que tengan la tecnología Wi-Fi AC. Si su equipo no es AC, solamente va a poder detectar la señal Nebula 1200 router. De cualquier forma, en ambas señales hay internet. Así es que a cualquiera que se puedan conectar van a tener señales. Obviamente, si ustedes detectan, si su equipo detecta la segunda señal. Va a ser preferible que se conecten a esta. Porque es más estable y más fluida a la hora de la conexión Wi-Fi. ¿Ok? Teniendo en claro esto, listo. Ya podemos navegar por internet. Voy a entrar a una página. Por ejemplo, nexolutions.com. Accedo a internet. Obviamente, voy a probar el acceso a internet a través de la señal Wi-Fi que acabo de configurar. Voy a desconectar el cable. ¿Vale? Ahí está. Y voy a conectarme a la red de Wi-Fi que acabo de configurar. Que es Nebula 1200 AC, Nebula 1200 router. Aquí están las dos señales. Mi laptop, por ejemplo, lo que les explicaba. Mi laptop es dual band. Por eso, detecta ambas señales. Si mi laptop no fuera dual band, solamente detectara al Nebula 1200 router nada más. De cualquier forma, me conecto a cualquiera de ellos. Igual voy a tener acceso a internet con la misma clave que he configurado del 1 al 8. Voy a elegir esta señal. Conectarme. Del 1 al 8. Ahí está. Y me conecto. Y también debería tener acceso a internet. Ahí está. Vamos a seguir navegando por esta página web. Y listo. Tengo acceso a internet sin ningún problema. Eso sería todo para la configuración del router Nebula 1200 AC en modo router. Gracias por su atención a este video tutorial. No se olviden de visitar nuestra página web www.nextsolutions.com En donde podrán encontrar información muy importante acerca de cada uno de nuestros modelos. Como características de cada equipo. Hojas o fichas técnicas. Incluso podrán descargar drivers para el funcionamiento de algunos modelos. También finwares para mantener actualizado su equipo que ha adquirido. Con nosotros entonces será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.